Música El programa se llama Ping Pong Pass y bueno vamos a tener clases semanalmente con los profes que me acompañan Ahora que alegría sienten colombianitos que llega un nuevo deporte La Federación Internacional de Tenis de Mesa y Paz y Deporte por primera vez tienen sus encuentros para formalizar una relación y poder trabajar en forma conjunta en diferentes países Música 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 en Didi. La situación aquí está caliente y muy pacífica. Tenemos muchas actividades, porque muchas actividades pueden apoyar y involucrar a muchos jóvenes que no se involucran en el conflicto. Hace cuatro años fue muy mal y las personas no pueden visitar su familia y los niños no pueden jugar con sus vecinos. Fue una guerra civil. Fue una guerra civil en las calles. Las personas que son del occidente y del occidente tienen conflictos. La gente hace problemas todos los lados. La policía y las militares también luchan. Muchos problemas ocurren, especialmente en Didi y también en el distrito. Es como un conflicto de guerra. La policía y las militares luchan. Y los jóvenes también usan las herramientas manuales para matar los demás. El programa de Ping Pong Badame es muy importante para Timor-Leste. Especialmente para los niños que nos proporcionan el entrenamiento. Instead of staying at home, they just stay in the street doing nothing. So this is important for them to practice ping pong. I'm very, very happy because I can do something to my kids. And also practice tolerance, discipline, morals and respect each other through the Ping Pong Badame program. I mean, all I guess, as I've been bekannt so far and I'm one of the most public in Ohio. Gracias por ver el video 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 And we will start with a training camp With three different organizations The idea with this training camp Is to bring together Children from different neighborhoods Different NGOs The most important thing That I want you to do Is to mix with children That you don't know And we'll see you next week 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 Thank you